¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué bueno! Me da gusto que quieras ya a tu suegra. ¿Te acuerdas que mi suegra era gordita? ¡Claro! Ya no está gordita. Ya no está gordita. Está gordísima la condenada. Pero ya la metí a un programa. Ahora, al otro día, ¿qué querés? ¡Excelente! Al otro día le dije a mi esposa en silencio, ¡nos vamos a ir de vacaciones! ¡Hombre! Mi suegra tiene oídos de radar. Y que dice, ¡ay, me van a llevar! Dije, ¡órale! Bueno, está bien que nos la llevamos. Nos fuimos a la Ciudad de México, ¡ay, vamos! ¡La llevé a visitar el zoológico de la ciudad! ¡Oh, qué bonito! ¡No, hombre! Y ahí iba mencionando, ¡ah, ese es la jirafa! ¡Ese melenudo es un león, suegra! ¡Ese de moco grande! ¡Ah, ese es el elefante, suegra! ¡Órale! Y cuando volvió a ver un zorrillo, ¿qué crees? ¡Pues, qué pasó con un zorrillo! Que se enamora del zorrillo. ¿Se enamora tu suegra del zorrillo? Y que dice, ¡yerno, yerno, nos llevamos ese animal! Le digo, no, suegra, porque están vigilados y protegidos por cámaras ocultas del zoológico. Y me dice, ¡no, no, 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 no lo llevamos! ¡Y esa es su berrinche, como siempre! Bueno, y que le digo yo, bueno, suegra, y si nos lo llevamos, ¿cómo lo vamos a ocultar? ¡Obvio, eso es lógico! Y que me dice, mira, lo tomo, me lo meto entre mis piernas, me bajo las en agua y nos vamos caminando. Y que le digo, suegra, pero es la pesta. Y que me dice, no importa, el zorrillo se aguanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!